Este viernes 2 de febrero en Barranca Bermeja se realizará la primera jornada de vacunación antirrábica a mascotas, jornada que está a cargo de la Secretaría Distrital de Salud. Así lo confirma Andrés Manosalva, jefe de este despacho. Extendiendo esta invitación de parte de la Secretaría de Salud para mañana, todas las familias que en su vivienda tienen una mascota, un perro, un gato, que así como tenemos este tipo de animales que nos acompañan, que nos dan también cariño y compañía, también es importante ser responsables con ellos y uno de esos indicadores de responsabilidad son las vacunas. Mañana tendremos una gran jornada con nuestra Secretaría en ese sentido de responsabilidad y misionalidad desde nuestra entidad con la salud de todos los barranqueños. El titular de la Secretaría de Salud destacó que las jornadas son gratuitas y estará dirigida especialmente a los animales de compañía que habitan en los hogares de la ciudad. Contará con lugares fijos de vacunación que estarán disponibles durante el día. Tenemos una jornada muy intensa de vacunación antirrábica para perros y para gatos, Comuna 1, Barrio Arenal. En la cancha estaremos allí desde las 7 de la mañana hasta el mediodía trabajando duro para que todos, todos los barranqueños, especialmente los de la Comuna 1, que es una comuna que es muy referente por el número de mascotas que tenemos reportados, lleguen allí, nos acompañen y su animal reciba completamente gratis. Sin nadie tiene que dar absolutamente nada, reciba su vacuna antirrábica. Por mañana vamos a estar en esta comuna, pero esta jornada se va a trasladar en otros momentos a otras comunas de Barranca Bermeja. Estén muy pendientes de los anuncios de la Secretaría de Salud, pues en las diferentes comunas de la ciudad se estarán realizando estas jornadas de vacunación antirrábica, a la cual es muy importante llevar a las mascotas.